¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal, sean bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo de nuestra serie de Pixelmon Diamante Hoy nos encontramos aquí en un nuevo vídeo y estoy exactamente en el sitio en donde lo dejé en el vídeo anterior, ¿vale? En la islita esta de aquí, y justo pues he entrado al servidor, no sé qué, me he puesto a mirar unos vídeos porque tenía ganas de ver qué hizo Lolito Fernández ayer, y hoy me meto aquí en el servidor y mientras tanto mirad, me ha aparecido su ikud después de... ¡Oh! ¿What the fuck? ¡Oh! ¡Es Aini! ¡Es Suikun! ¡Oh my god! ¡Es un Pokémon legendario! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me puedo creer que no tenga casi Pokémon! ¡Oh my god! A ver, a ver, tengo que verlo, o sea, no me lo creo, o sea, es que os explico, me meto en el servidor, ¿vale? Para ver qué iba a grabar y demás pero me ha saltado la notificación de que Lolito ha subido vídeo, y como soy un buen niño rata y últimamente estoy jugando a full al Fortnite, pues me voy a ver el vídeo, estoy viendo el vídeo y de repente mirad lo que me encuentro, a ver, espérate voy a cogerlo, salía un burbujita, ¿vale? No sé si será Shiny o no, pero vamos a verlo, vamos a verlo, a ver, ¿cómo puedo saber si es Shiny? A ver, estado... ¡Míralo! ¡Sí que es! A ver, creo que esa estrella es Shiny, a ver, vamos a comprobarlo, vamos a ponerlo a luchar contra alguien a ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo mira, el Zelda ese, bueno, al que le toque lo ha tocado, a ver, no me sale que sea Shiny, no, no sé si es Shiny a ver, a ver, me salió una estrellita, pero no sé si es Shiny o no, a ver por favor, es que hay algunos Pokémon que se ven raros, a ver ¡Sí, míralo! Tiene como bolitas, ¿lo veis? Tiene como bolitas amarillas, a ver, por favor que se vea, miradlo, sí, 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 sí tiene bolitas espérate, a ver si se está quieto a ver, ¡míralo! ¡Sí que es Shiny! ¡Sí que es un Pokémon legendario Shiny! ¡A la verga! Yo no tengo, o sea, no tengo ningún Pokémon o sea, tengo Shinies, tengo dos o tres, ¿vale? Y resulta que ahora me sale un Pokémon Shiny legendario, a ver, yo no sé ni que tengo, es este Kingler, ¿vale? que es feísimo, que me salió el otro día en la plataforma, y tenía otro que no me acuerdo cuál es, pero tenía dos, o sea, tenía dos Pokémon Shiny y uno era súper feo, o sea, pero no me acuerdo cuál es, y, oh my god un Suicune Shiny, además Suicune no lo tenía todavía, a ver, ¿puede volar? no, no puede volar, ¿y puede nadar? tampoco puede nadar, por favor Suicune, ¿qué haces entonces con tu vida? no sabes hacer nada, ¡ay la madre! pues bueno, hemos conseguido un Pokémon legendario Shiny, nada más empezar el vídeo además, no me había dado ni cuenta, porque estaba yo aquí, tranquilamente pues eso, estaba viendo un vídeo y cuando me meto para hacer cosas pues de repente me encuentro con eso o sea, que, que menuda pasada es por fin mi primer Pokémon legendario Shiny el primero que me encuentro y vamos a hacernos, o sea, vamos a irnos a casa vale, vamos a irnos a casa aquí, vale, teletransporte oh my god, mi casa cada día está más rota o sea, cada día está más destrozada como veis, la, la gente que haya visto el vídeo de Api de ayer lo vio, vio lo que ocurrió, vale que hicimos una prueba y bueno, pues ocurrió una desgracia, ¿no? ocurrió una desgracia y quiero ver si estos dos están demorados le gusta un poquito más cada día vale, Charmander, o sea, por Charmander sí, o sea, por Charmander hay amor en el aire, o sea, por Charmander o sea, por Charmander, yo por Charizard perdón, por Charizard, vale, le acabo de cagar a ver, ¿dónde puedo sacar un bloque? vamos a sacar un par de bloques de aquí vale, para poder subir porque es que es un poco triste pero no puedo subir a ver, y ahora cojo esto, vale a ver, a ver, Tito, por favor no te pongas nervioso estoy bastante nervioso ahora mismo por el tema del Pokémon, eh vale, vamos a coger el huevo tengo un montón, o sea, me he dado cuenta de que tengo muchísimos hola, ¿a ti te tengo? sí, te tengo vale, Suikun muestra esto que tú sabes hacer normalmente te tiene que salir abajo que es Shiny pero no me sale, a ver es que creo que es esto, ¿vale? creo que es esta estrellita que demuestra que es un Pokémon Shiny no estoy muy seguro del todo porque como no lo miré anteriormente y sí, eso de ahí es un Rayquaza pero no se puede capturar que luego siempre hay en los comentarios gente diciéndome te ha saltado un legendario en el minuto no sé cuánto y no, no es un legendario bueno, sí, es un legendario pero es un legendario que no se puede capturar que no se puede hacer absolutamente nada con... o sea, con él así que no os preocupéis no os enfadéis ni nada simplemente es un Pokémon que no se puede capturar voy a hacer una cosa que va a ser hacer el suelo de mi casa ¿vale? para, pues para tener suelo porque es que es un poco lamentable es bastante lamentable de hecho el tema de que mi casa esté destrozada todo el rato así, pues de paso hago un poco de construcción y os cuento un par de cositas porque quiero hacer varias cositas bastante, bastante interesantes en lo que queda de temporada ¿vale? no sé cuánto quedará seguimos subiéndolo gente pero muy poco ya porque al principio sí que éramos muchos y cada vez somos menos subiéndolo somos la resistencia ¿no? de... del Pixelmon Diamante siempre pasa eso en Pixelmon ¿what? ese bloque ¿por qué se ha ido hacia abajo ahora? o sea, en la serie de Surbimon pasó exactamente lo mismo al principio todo el mundo super hypeado bien, una nueva serie no sé qué no sé cuánto y luego a las dos semanas de la serie ya no... solo grabábamos tres personas en el servidor y ahora pues está pasando prácticamente lo mismo o sea, grabamos Api Nick y... y Duki y ya está o sea, somos los únicos que grabamos la serie aún y es un poco triste ¿no? porque es una serie que a mí personalmente me mola muchísimo a ver, imagino que el final sería hasta aquí ¿vale? sí, imagino que sería hasta aquí así que hasta aquí tenemos que hacer este límite ¿vale? porque como veis es que mi casa está de trozada entera toda la parte de adelante ya no existe o sea, ya no hay parte de adelante de mi casa y es un poco triste porque bueno con lo bonita que era y ahora no tenemos absolutamente nada así que voy a construirla o sea, vamos a vamos a hacer un episodio de construcción como hacía el vuelo de Vegetta en sus en sus series ¿vale? para... porque es un buen constructor igual que yo lo que pasa es que yo soy un poco más guapo a ver vale, vamos a coger esto tengo bloques o sea, es que hay bloques random puestos y todo o sea, es que esto no tiene ya ni sentido alguno o sea, no entiendo qué narices se está pasando aquí vale así que como ya queda poca gente en la serie pues es el momento de hacer un poco locuras ¿no? de intentar ir a por todos los Pokémon legendarios que me faltan aprovechar en esos biomas para poder conseguir la Pokédex o sea, para conseguir los Pokémon que me faltan de la Pokédex que aún así son bastantes porque mirad por ejemplo Bulbasur lo tengo me falta la evolución de Bulbasur luego estos son Charmander me parece Charmander Weedle ostras, qué gordo sale ¿no? Weedle se va a salir de la pantalla y todo Pichotto vale, estos están bien está muerta ¿por qué está muerta la pobre? mira, hay algunos que están muy bien puestos ¿vale? en plan Pokémon super grandes como Blastoise que suele ser un Pokémon super grande y luego llega alguien con Mooncaterpie que mide 0,3 metros y míralo o sea, se sale de la pantalla es un poco raro pero bueno me faltan algunos Pokémon a Lolan Rattata ah, a Lolan Rattata me lo he encontrado ya pues no tengo ni idea vale necesito o sea, me faltan pues sí me faltan algunos bastante algunos Pokémon ¿vale? como veis de la primera temporada ¿vale? que era hasta el 150 me parece el 151 vamos a ver me faltan 3, 4, 5 5, 5, 6 6 Magikarp a ver no tengo ningún Yarados pues bueno no tengo ningún Yarados menos mal que lo acabo de mirar ahora pero no tengo ni un solo Yarados y con todos los Magikarps que tengo oh my god pues creo que nos va a tocar evolucionar algún Magikarp vamos a tener que evolucionar algún Magikarp en uno de estos episodios porque es que es un poco triste pero es que no tenemos Yarados en la Pokédex aún ¿what? ¿por qué hay peces aquí? ah vale lo he tirado yo antes no no tiene mucho sentido pero pero lo es o sea no tengo ni un solo Yarados aún oh my god vale soy un desastre de persona soy un desastre completo de entrenador Pokémon pero ¿qué le vamos a hacer? eso se puede arreglar fácilmente tenemos que ir a por un Yarados muy pronto ¿vale? tenemos que ir a por él para poder capturarlo y sí estoy cagándola un poco con la construcción de la casa porque como veis he puesto bloques de tipo losa en algunos lados y en otros he puesto bloques grandes o sea bloques completos así que no sé muy bien qué estoy haciendo con mi vida a ver losas por aquí vale vamos a poner losas que todo esto es de losas a ver aquí vale perfecto lo tenemos es que ¿por qué se la guía y se van hacia abajo? no entiendo vale esto sería así vale y con esto ya tendríamos medianamente la casa reconstruida luego me faltaría un poco la parte de adelante lo que vendría siendo toda la fachada de la casa que la tengo reventada y eso pues tendremos que arreglarlo ahora después vale vale esto ya estaría vale como veis ahí pues hay un agujero aquí hay otros agujeros y me caigo dentro encima vale esto así esto así y en todos los que he puesto losas vale que son bastantes que son todo esto voy a quitar ah no vale podría hacer lo siguiente que también sería inteligente a ver así sí así también es inteligente y creo que un pelín más rápido de poder hacer o sea si pongo una losa o sea si pongo dos losas pues poner otra losa por abajo y ya sería un bloque completo es que tiene lógica vale tapamos aquí tapamos aquí aquí ponemos una losa y otra porque no estoy con el fly pues no lo sé pero a lo mejor con el fly sería más fácil hacer y ya estaría o sea ya tenemos medianamente reconstruida lo que vendría siendo la casa luego todo esto es pues es tierra o sea hasta aquí es todo tierra y luego tengo que ponerle el mármol pero bueno el mármol creo que tengo en los cofres y ¿cómo voy a conseguir la tierra? pues bastante fácil no sé por qué hay aún cosas de hecha que aún no han crecido después de 30 años con eso puesto ahí así es como se consigue la tierra con hierba o sea de manera fácil sencilla y para toda la familia vale ahora la recojo y se pone y ya estaría o sea con eso y un bizcocho lo tenemos hecho vale esto y esto y ya estaría o sea es que soy un crack ¿no? o sea soy un genio de lo que vendría siendo la industria de las casas en este juego vale lo dicho es un poco triste que me falte un Yarados aún no tenga aún tampoco la evolución de Squirtle cuando tengo varios así que yo creo que vamos a intentar en el siguiente episodio o vamos a intentar conseguir un Yarados que es algo más complicado bueno no es complicado simplemente con evolucionar un Magigar lo tenemos podríamos hacer o bien eso o bien intentar conseguir todas las evoluciones de los pokémons iniciales de la primera generación como es Squirtle Magikarp y demás o sea Magikarp yo Charizard y demás o sea todos esos pokémons tenerlos todos para pues para tener digamos toda esa parte cubierta o sea todo es sí esa parte cubierta de la Pokédex que al fin y al cabo pues son los pokémons por así decirlo principales de la primera la primera generación de pokémons ¿no? o sea Squirtle Bulbasaur y Charmander y podríamos intentarlo hacer pero bueno vamos a dejar este vídeo por aquí espero que os haya gustado muchísimo voy a ver si Ditto se ha enamorado ya y dicho esto pues yo me despido nos vemos en un próximo vídeo hermanos sed felices y adiós están enamorados adiós